Hola mis Youtubers, hoy quiero hablarles sobre el Tablet Samsung Galaxy 270. Ya es una tablet bastante viejita en esto del mundo de la tecnología, pero es un aparato bastante interesante. Y hoy vamos a ver algunas de sus características. La Samsung Galaxy Tab 270 viene con una cámara frontal, tiene sensor de proximidad, tiene una cámara de 3.5 megapíxeles, tiene una memoria de 4 GB de almacenamiento, tiene una RAM de 1 GB. Este modelo en particular trae para almacenar tarjeta SIM, así que puede funcionar como teléfono celular. Y ella acepta una memoria microSD de hasta 32 GB. Si compran la tablet original, la tablet original trae este estuche, que es de Samsung, y me pareció bastante práctico. Me pareció bonito y además protege. Hasta ahora no he podido conseguir otro como estos aquí en mi ciudad, tal vez tenga que ir a otra para comprarlo. Como verán aquí ya he encendido el dispositivo, vamos a ver que funciones tiene. Vamos a desbloquearlo. Tiene un menú gráfico bastante bonito. Como les dije, tiene una cámara de 3.5 megapíxeles. Se pueden hacer videos y fotografías casi que con la calidad de una cámara profesional. La única desventaja de este tablet, de este dispositivo, es que este dispositivo no posee un flash incorporado. Si lo poseyera sería una tablet casi que perfecta. Además la entrada de carga es bastante rara. Me costó mucho conseguir el cable original porque la verdad no la compré nueva. Se la compré a un amigo. Digo que había perdido los accesorios o algo así. Pero hasta ahora me ha salido bastante, bastante buena. Me parece un aparato bastante práctico, bastante útil. Vamos a ver cómo funciona la resolución de la cámara. Un momento la desbloqueo. Vamos a probar la cámara. Pausaré un momentico el video. Aquí ya se puede ver la cámara de nuestra tablet. De la Samsung Galaxy. Es bastante buena. Como dije, es 3.5. Me gusta bastante. Los colores son realmente muy nítidos. Vamos a ver la cámara frontal. Aquí está la cámara frontal. Miren. También es bastante nítida. Me gustó bastante. Este dispositivo también trae unos pequeños parlanticos. Aquí se pueden ver. Vamos a quitar un poco la luz. Ahí están. Y la recepción de audio es muy buena. Vamos a probarla. Voy a pausar otro momentico. Como habrán podido escuchar. La recepción de audio de esta tablet es muy buena. Su sonido es de bastante calidad. Quiero mostrarles algunos de los accesorios que esta tablet puede usar. No son muchos. Pero sí me parecieron muy prácticos. Este cable que ven aquí. Es uno de los accesorios de la tablet. Como verán. No sé cómo se llama esta entrada. Pero es la entrada que va al puerto de carga. Esta es una entrada USB. Esta es una clavija de energía USB. Compré esta porque realmente la original de Samsung era bastante costosa. Esto que ven aquí son un par de audífonos. Bueno, supongo que ya lo saben al verlo. Son unos audífonos. Estos no son originales de Samsung. Son originales de Nokia. Pero para no gastar dinero comprando audífonos de Samsung. Porque ya lo gasté y se me dañaron. Entonces lo que hice. Fue usar este pequeño adaptador. Y lo adapté a los audífonos. Y por ende al tablet. Lo que pasa es que Samsung no acepta otro tipo de audífonos. Audífonos que no sean de Samsung. Por lo menos esta tablet no los acepta. Le puse otras marcas. Como Alcatel. Y los destruyó. Los quemó. Entonces para no gastar más dinero comprando audífonos. Pues compré este pequeño adaptador. Creo que en otro video hablé de él. Me pareció práctico. Ya les muestro como va conectado esto. Ahí lo tienen. Ahí está conectado. Si lo conectara sin el adaptador. Realmente no me funcionarían los audífonos. Además de como dije anteriormente. Me arriesgo a que la tablet los queme. No sé por qué pasa eso. Pero eso pasa. Me ha gustado mucho esta tablet. Me parece práctica. Bonita. Me parece uno de los mejores productos que le he visto a Samsung en los tres últimos años. Y en este momento no es tan costosa. En este momento si fueras a conseguirla en el mercado en un outlet o en un segundazo. Estaría alrededor de los 100 o 150 dólares. Algunas podrías conseguirlas hasta en 80 dólares. Unos 160 mil pesos colombianos. Y créanme. No la vendería. Me pareció el mejor artículo que he conseguido. Aquí en mi casa tenemos varios dispositivos tablet. Pero no es por ofanarme. El mío es el mejor. Bueno y con esto concluyo el review. La puesta de características de este dispositivo tablet. Si le das un like al video me harías un gran favor.